Ya para mí se ha oscurecido el día, y pues en la niebla me lamento, llora conmigo, amor, la pena mía. Herrera, soñando gentil, ¿a dónde has ido a ceñirte los blancos azadares? ¿En qué senda de flores te has perdido que no escuchas la voz de mis cantares? ¿En dónde estás que mis amantes ojos buscan en vano tu adorada huella? ¿Acaso por nostálgicos antojos te hayas presa en el disco de una estrella? Mi espíritu no ves doliente y triste, alada fugitiva, que en tu anhelo, tal vez como la alondra, al sol subiste enamorada del azul del cielo. ¿No ves al vio de amor entre las brumas, de larga ausencia y de mortal olvido, cuando esperaba con tus blancas plumas, casta paloma, calentar su nido? ¿Por qué el botón de rosa tan lozano rompió el beso de Laura a su clausura? Si apenas alergirse se hace insano, le arrebata el perfume y la hermosura. ¿Por qué, flor de las flores, con tu aliento te llevaste tan lejos mi alegría? Y hoy se pierde en lo azul mi pensamiento, como es rubio de tórtola en la umbría. ¿Por qué me abandonaste en el camino, oh, mi bella y graciosa prometida? Espero que alumbrabas mi destino en la lóbrega noche de la vida. ¿Por qué de la esperanza en los umbrales atormentado me dejaste preso, llevándote en tus labios virginales, como flor en botón del primer beso? ¿Por qué, por qué en el azul no te divicio, o dorada visión conservadora, dañada por la luz de tu sonrisa, el alma entristecida que te llora, en vano en vano, adivinada ansió? Dijo, ¿cuál es el astro que mi dicha esconde? Errante va mi luz por el vacío, y a mi acervo gemir nada responde, dijo al amor. Y de improviso el vuelo suspende sus trémuras, querellas al ver a su adorada alma consuelo perdida en la región de las estrellas.